Muy buenas noches, amados hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a orar para empezar. Bendito Señor y Padre amado, gracias te damos por tu gran bondad. Señor, es un privilegio para nosotros poder conocerte cada vez más, poder ver la obra que tú has hecho, Señor, en tu iglesia, cumpliendo tus promesas a lo largo de la historia. Señor, queremos que al estudiar este tema, al ver, Señor, tu mano obrando con poder a lo largo de los siglos de la historia, Señor, nuestros corazones se llenen de gozo, de alegría, de convicción, Señor, de saber que tú siempre estás con nosotros. Padre celestial, que aprendamos de sus historias, que estemos atentos, Señor, para que tú seas cambiándonos y transformándonos. a tu imagen, Señor, para que despierte en nosotros un verdadero sentir, un gozo, una convicción de vivir para ti, de una manera ajena, Señor, a cómo el mundo vive. Haz tu obra, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos nuevamente a esta conferencia. La conferencia, como ya saben, estamos haciéndolo ahora en el mes de octubre porque se conmemoran 505 años de la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 1517 inició justamente un gran movimiento cultural, político, social, que si bien tenía sus raíces en algo religioso, han generado un impacto hasta nuestros tiempos. Y les voy a ir explicando justamente a lo largo de estas tres semanas, voy a irles explicando sobre esto. Así que he resumido la información lo más posible para centrarme en los aspectos más importantes. Como ya les decía, hoy vamos a ver acerca de la Iglesia Primitiva y la Prerreforma, es decir, los Prerreformadores, qué ocurrió antes de 1517. El próximo sábado vamos a hablar acerca de la Reforma Protestante en sí mismo del siglo XVI. Y el último sábado de este mes estaremos viendo acerca de las consecuencias de la Reforma Protestante en la Iglesia actual. Es decir, qué implicancias tiene esto para nosotros también. Un aspecto importante o un punto importante aquí es de que, como ya les indicaba, necesitamos volver en muchas formas y en muchas maneras a nuestras raíces, a nuestra cultura y a nuestra historia cristiana. Necesitamos inevitablemente eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de cristianos incluso, la mayoría, la mayoría de cristianos, y eso siempre hago, ustedes saben que siempre hago una crítica respecto a nuestras propias iglesias, a los propios cristianos, con el ánimo de reflexionar y de ver qué necesitamos, en qué aspectos necesitamos despertar. La gran mayoría de cristianos ni siquiera conocen acerca de la Reforma Protestante. Dicen, 31 de octubre, ah, 31 de octubre, Halloween. Ah, no, no, yo no sé de oro, Halloween, profesor cristiano. El día de la canción criolla, entonces. No, el 31 de octubre es el día de la Reforma Protestante. Pero ahora también, en el año 2017, si no me equivoco, claro, en el año 2017, el Congreso de la República, de nuestro país, designó el 31 de octubre como el Día de la Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Sabían eso? 31 de octubre, aquí en Perú, se conmemora, así es, así es, el Día de la Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Por qué? Justamente porque el 31 de octubre es la Reforma Protestante. Me emociono mucho cuando hablo de esto, espero no pasarme hasta muy tarde. Pero es un tema realmente que me apasiona, porque es un tema que honestamente considero que fue importante en mi propio conocimiento de la Palabra de Dios. fue vital para que profundizara mucho más en mi fe. Así que eso es lo que quiero que también ustedes hagan, que a través de estudiar la Palabra de Dios y de entender un poco la historia de la Iglesia, podamos juntos ir aprendiendo. Entonces, primero tenemos que preguntarnos por qué estudiar la historia de la Iglesia. No vamos a estudiar toda la historia de la Iglesia, pero para que sepan por qué es importante estudiar la historia de la Iglesia. La mayoría desconoce la historia de la Iglesia antes de 1500. Como les digo, esto ocurrió en el siglo XVI. Así que la mayoría desconoce qué pasó antes de eso. Conocerla es importante para entender muchas cosas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, Dios ha obrado a través de la historia. Es un testimonio de providencia soberana de Dios. Sin embargo, hay que tener claro que la autoridad no la tiene la historia ni la tradición. La única fuente de autoridad es, ¿qué cosa? La Palabra de Dios. La historia nos sirve como testimonio de lo que Él ha hecho a través de ella. Recuerden, la historia es para saber cómo Dios ha obrado a lo largo de la historia. La historia no es para decir, ah, como siempre es hecho así, se debe seguir haciendo así. No, ese no es el propósito de conocer la historia de la Iglesia. Es entender cómo la autoridad de la Palabra de Dios ha permanecido a lo largo de los años. Cristo dijo que Él edificaría su Iglesia. Estudiar la historia es ver cómo su promesa se desarrolla en el tiempo. La historia de la Iglesia es nuestra historia como miembros de su cuerpo. Somos parte y es por ello que debemos estudiarla. La verdad se ha conservado y transmitido a través de la historia, ¿no? ¿Qué dice Juan 15, 26? Jesús está diciendo a sus discípulos no tengan temor, no tengan miedo, no se entristezcan, yo me iré, pero vendrá un Consolador. Y ese Consolador que regresará, perdón, ese Consolador que vendrá, Él les mostrará la verdad, Él les hará recordar toda la verdad acerca de mí. Así que la historia de la Iglesia es justamente ver cómo esta verdad de Jesucristo que fue recordada a través del Espíritu Santo se ha conservado y se ha transmitido a través de la historia de la Iglesia. ¿Cómo es que hemos llegado hasta aquí aproximadamente dos mil años después? ¿Cómo es que ha pasado? ¿Quiénes han sido los instrumentos de Dios para que la Palabra de Dios llegue hasta nosotros? Porque si nosotros encontramos que en algún momento esa cadena fue dañada o en algún momento el mensaje se malogró, entonces probablemente todos nosotros estaríamos equivocados. Y ustedes creo que han jugado el teléfono malogrado, ¿verdad? ¿Sí han jugado? ¿Saben lo terrible que puede ser algo cuando el mensaje no es transmitido correctamente desde el principio hasta el final? Es terrible la situación realmente. Así que tendríamos que preguntarnos ¿cómo sabemos que estamos en la Iglesia correcta? Y no hablo del edificio, no hablo de la denominación. ¿Cómo sabemos que somos parte realmente del cuerpo de Cristo? ¿Cómo sabemos que lo que estamos predicando, lo que estamos aprendiendo es verdad? ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué seguridad, qué convicción tenemos de que realmente estas Biblias realmente dicen la verdad de Dios? Que no ha sido quitado o no ha sido agregado cosas que no corresponden. ¿Cómo sabemos eso? Pues para saber eso tenemos que estudiar la historia de la Iglesia. Jesucristo encargó a los apóstoles de ese testimonio y ellos, los apóstoles, lo encargaron a sus discípulos y ellos, a los que no fueron testigos oculares. ¿Qué dice 1 Pedro 1.8? En 1 Juan dice lo que nuestros ojos han visto y han oído, esto os hablamos. Y Pedro, en su primera epístola, dice nosotros hemos visto. Ustedes quizás no lo han visto, pero nosotros les damos testimonio de lo que hemos visto y por este testimonio que les damos ustedes deben creer. Nuestro testimonio es real. Es tan real nuestro testimonio y estamos tan convencidos de nuestro testimonio que estamos dispuestos a morir por nuestro testimonio. ¿Quién estaría dispuesto a morir por una libertad si le dan la opción de renunciar? Pero ellos estaban dispuestos a eso porque sabían que era verdad. Cinco razones más. A través de la historia nos sentimos alentados por la historia de la verdad, de cómo la verdad de Dios se manifiesta en el tiempo, pero también a través de ella somos advertidos por la historia del error. Porque a lo largo de estos dos mil años han habido muchísimos momentos, muchas circunstancias, muchas épocas en las que el mensaje del Evangelio ha sido duramente atacado. Incluso dentro de la iglesia han surgido falsos maestros como Jesús lo advirtió, lobos rapaces que han tratado de destruir y dañar el rebaño del Señor. Han tratado de tergiversar su verdad. Entonces, conocer la historia nos permite saber también cómo estar advertidos ante el error que a lo largo del tiempo siempre se ha presentado. En el primer concilio de Hechos 10 que está en Hechos 10 se hizo defensa en contra del legalismo. A pesar de eso hay grupos que siguen manteniendo esto. Por ejemplo, los adventistas siguen manteniendo una actitud o un comportamiento legalista que solamente se debe comer esto, que se debe guardar el día de reposo de esta manera. No han dejado esas prácticas. Siguen la ley a pesar de que esto ya había sido descartado y condenado. El movimiento de la nueva era los mormones y el gnosticismo fueron confrontados en su debido momento. Si no estudiamos corremos todos el riesgo de volver a caer en estos mismos errores. ¿Por qué no creemos lo de los testigos de Jehová? Lo que dicen los testigos de Jehová. ¿Por qué no creemos lo que dicen los mormones? Bueno, lo que dicen los testigos de Jehová es básicamente lo que se llama o lo que se conoce en teología como arianismo. Ya en el siglo IV el concilio de Nicea dijo que el arianismo era una herejía y condenó a los arianistas. O sea, no tenemos que volver a discutir esto porque ya se ha discutido ampliamente sobre esto, personas mucho más doctas que nosotros también. Y a la luz de la palabra de Dios y con fundamento en la palabra de Dios han concluido y han afirmado que Jesucristo es 100% Dios y que Él es la imagen visible de Dios. Mientras que los testigos de Jehová dicen no, que solamente Jesús es como un ángel mayor, es un ser poderoso pero que no es Dios plenamente. Eso se conoce como arianismo y eso ya fue condenado en el siglo IV. O sea, hace 16 siglos atrás no vamos a volver a repetir la historia, no vamos otra vez, atentas la puerta, no vamos a volver a las mismas discusiones, los mismos argumentos porque esto ya fue discutido. Por eso la importancia de conocer la historia. Si no estudiamos corremos el riesgo de volver a caer en el mismo error. Tenemos mucho que aprender de aquellos que caminaron con Dios, ¿no? Según Hebreos 11 tenemos mucho que aprender de la fe de estas personas justamente para saber vivir una vida agradable delante de Dios porque si nosotros solamente evaluamos nuestra historia o evaluamos la fe cristiana o consideramos que la iglesia solamente tiene que ver con nosotros y nos limitamos a nosotros, ¿qué podemos decir? Ah, quizás yo estoy viviendo bien mi vida cristiana, quizás la manera en la que estoy viviendo mi cristianismo es la manera correcta. ¿Por qué? Porque no tengo otro punto de comparación y como todos vivimos de la misma manera porque nos enseña el mismo pastor o porque simplemente estudiamos las mismas cosas entonces podríamos llegar a creer que esa es la única manera de ver el cristianismo pero si conocemos la historia nos vamos a dar cuenta y nos vamos a confrontar terriblemente vamos a chocar contra la pared y darnos cuenta de que nuestra vida cristiana para algunos de esos hombres de Dios a lo largo de la historia es una miseria es hipocresía ¿por qué? porque no llega a la altura de lo que Dios dice en su palabra de lo que debe ser un creyente conocer la historia nos lleva a entender que hay formas y maneras en las que estos hombres vivieron que reflejan realmente cómo es vivir para amar a Dios cómo Dios debe ser el centro de nuestras vidas y cómo su verdad se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida la mayoría de personas simplemente reducen el cristianismo a su práctica religiosa no a la intimidad con su esposa no a la crianza de sus hijos no a la laboriosidad no al resto a la política no relacionan eso con la vida cristiana sin embargo a lo largo de la historia vamos a darnos cuenta que justamente todos los hombres que amaron al Señor y procuraron servir al Señor de una manera íntegra inevitablemente estuvieron involucrados en todas esas áreas de la vida cotidiana conocerlos a ellos nos va a permitir aprender a caminar con Dios así como ellos caminaron con Dios séptimo octavo tenemos mucho que aprender de aquellos que fallaron en varios puntos segunda de Corintios 16 dice justamente que estas enseñanzas que aparecen en la Biblia justamente están para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos incluso Calvino de quien vamos a hablar la próxima semana en su momento defendió tanto el bautismo de infantes que estuvo de acuerdo en que alguien muriera por practicar lo contrario vamos a hablar de eso la próxima semana no se compliquen la vida ahora pero lo que estaba poniendo aquí como ejemplo es de que alguien podría aferrarse tanto a una doctrina que no le importe el amor entonces también aprendemos esos errores y menciona aquí a Calvino porque vamos a ver la próxima semana que Calvino junto a otros tres personajes más son los cuatro principales referentes de la reforma de vida de conducta de piedad de estudio de las escrituras y por eso lo está poniendo como ejemplo para decir ah mira si este hombre que hizo tanto por el cristianismo que hizo tanto por la fe cristiana y vivió una vida de consagración y de amor al Señor si este hombre cometió errores entonces cuanto más nosotros cuán atentos debemos estar para no caer también en lo mismo noveno ser un apologista fiel es decir defender correctamente la palabra de Dios y defender correctamente nuestra fe incluye a menudo ser un buen historiador conocer la historia ¿no? es importante poder defender las enseñanzas bíblicas del error muchas personas no quieren discutir empiezan a argumentar diferentes cosas ¿no? diferentes sectas ateos agnósticos diferentes basta con ir a la historia de la iglesia o la historia en general para poder decir mira lo que tú estás diciendo ya se habló hace tiempo atrás y se argumentó esto tal 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 lo que tú crees viene de lo que alguien dijo que dice tal 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 y así podemos confrontar correctamente el error y por último la historia ayuda a los pastores de este siglo a tener una perspectiva correcta sobre su lugar en estos tiempos de la iglesia ¿no? a veces un pastor puede decir estoy viviendo la peor momento de la historia y persecución y todo eso ¿no? bueno en aquellos tiempos solamente por traducir la biblia o por tener una biblia era motivo suficiente para morir suficiente como lo es todavía en algunos lugares en nuestro mundo así que de ahí la importancia de por qué estudiar la historia de la iglesia ahora no vamos a estudiar esto pero quiero ponerlo como referencia tenemos la biblia como nuestra base de fe la biblia es nuestra base de fe ok y conocer la historia nos permite conocer acerca también de los credos y las confesiones de fe eso permite que tengamos parámetros de interpretación bíblica porque eso es importante si yo quito los credos quito la historia las confesiones de fe básicamente puedo usar la biblia para interpretar cualquier cosa varios de los grandes movimientos heréticos de nuestros tiempos incluido el neopentecostalismo o el pentecostalismo ¿cómo le llaman esto? la nueva ola del pentecostalismo surgen justamente de malas interpretaciones y de no considerar la historia sus argumentos se basaban en algo que no considera la historia de la iglesia por ejemplo ellos dicen el movimiento de solo Jesús la diosa madre estas sectas porque son sectas igual como los mormones adventistas testigos de Jehová parten de un punto ellos dicen que sus profetas fundadores ellos recibieron la verdad de Dios básicamente ellos dicen por ejemplo si hablamos de Joseph Smith básicamente están diciendo que es el fundador de los mormones que por 1800 años desde que Jesucristo ascendió a los cielos hasta 1800 cuando el Espíritu o Dios o lo que él llame se le presentó a él durante todo ese tiempo el Espíritu Santo ha estado ausente o todas las personas que han creído en Dios durante ese tiempo han estado equivocadas porque recién con él se mostró la verdad y eso simplemente no cuadra con todo lo que dijo Jesucristo cuando ven el Espíritu el Espíritu les mostrará la verdad entonces ellos estarían diciendo que el Espíritu no vino en Pentecostés sino que vino recién en 1800 o como los que creen de esos de solo Jesús que creen en su profeta que se llama Braham y dicen que no que en 1907 justo cuando él estaba predicando hubieron unas luces en el cielo y ahí se manifestó recién el Espíritu Santo y a partir de ahí recién la verdad se está difundiendo en el mundo y yo le digo o sea todos los que estuvieron antes estuvieron equivocados y me dicen sí todos los que estuvieron antes estuvieron equivocados porque ahí en ese momento recién a él fue revelada la verdad le digo y qué es lo que tienes en tu mano porque ellos usan la misma Biblia que nosotros una Biblia le digo entonces eso no te sirve porque eso fue las traducciones de eso de ahí y todo lo que tiene que ver con eso es de 1500 1200 las últimas versiones son de 1800 y tú dices que fue eso en 1900 a inicios de 1900 eso no puede ser tu Biblia entonces porque significa que tu Biblia está equivocada porque todas las personas que se encargaron de traducir de revisar los manuscritos más antiguos y todo lo demás todos estaban equivocados ninguno tenía la guía del Espíritu Santo y si ninguno tenía la guía del Espíritu Santo entonces ese texto es erróneo es fallido es errante no puedes discutir eso si conoces historia no puedes discutir eso de ahí la importancia de conocer credos y las confesiones conocer la historia para que la palabra de Dios en un contexto histórico sea interpretado correctamente creyendo fielmente que a lo largo de la historia el Espíritu Santo se ha manifestado y siempre ha levantado profeta en cada tiempo tal como lo hizo a lo largo del Antiguo Testamento estos documentos históricos que son los credos y las confesiones de fe no reemplazan la Biblia ellos protegen la solidez de la interpretación bíblica los credos y las confesiones que se basan en las enseñanzas de las Escrituras son herramientas útiles que impiden que la Iglesia repita herejías antiguas yo no voy a decir no, yo realmente Jesús era Dios pero como es eso posible o realmente existe un Dios en tres personas o son tres dioses bueno eso ya se discutió y quizás si me es difícil entender puedo ir a los escritos de aquellos tiempos porque eso está hoy en día todo público puedo ir a los escritos de aquellos tiempos y leer y revisar ah ya esto es lo que dicen que está mal y por esta razón lo que yo estoy pensando ahora está mal porque cuando nos acercamos a nuestras Biblias inevitablemente muchas veces nos puede generar esto nos puede ocurrir esto de que llegamos a interpretaciones equivocadas pero a través de la misma palabra de Dios podemos llegar a conclusiones correctas y si tenemos la historia pues podemos saber si lo que estamos concluyendo corresponde a lo que hemos visto a lo largo de la historia no sé a ustedes pero a mí me ha pasado muchísimas veces eso conforme yo iba estudiando la palabra de Dios iba leyendo 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 estudiando libros completos y a veces profundizando mucho en ciertos libros ciertos pasajes decía esto tiene sentido con esto de aquí entonces voy encontrando más sentido más sentido más sentido a esto y luego de pronto encuentro un escrito o empiezo a leer en internet y encuentro algo que escribió Agustín de Hipona en el año en el año 400 o perdón en el año 300 o encuentro algo que escribió algún reformador en el siglo XVI y encuentro que ese reformador esa persona dice exactamente lo mismo y que hay un grupo de personas que eran reconocidos como hombres piadosos que piensan exactamente lo mismo de lo que yo he interpretado de las escrituras ¿qué es eso? es el Espíritu Santo justamente mostrando su verdad y revelando su verdad a lo largo de la historia no porque sea yo sino porque su Espíritu Santo es quien muestra su verdad a la luz de la palabra muestra la verdad a la luz de las sagradas escrituras entonces históricamente solamente para que sepan como información tenemos credos y confesiones de la iglesia protestante ¿no? tenemos los símbolos de la iglesia primitiva que son el famoso credo apostólico que fue hecho en el siglo II en realidad el credo apostólico no fue hecho por los apóstoles por si acaso sino que el credo apostólico fue escrito por los discípulos de los apóstoles eso lo vamos a ver vamos a ver ahora luego fue el credo niceno constantinopolitano que fue en el siglo IV y luego está el credo de Calcedonia y el credo de Atanasio que fueron justamente credos que hablaban acerca de la naturaleza de Jesús hablaban acerca de la Trinidad y que confrontaban las mentiras o las fuertes herejías o las corrientes o las sectas que habían en aquellos tiempos luego hay símbolos de unidad de los Países Bajos que son la confesión belga el catecismo de Hilderberg los cánones de Dor que estos ya son en el siglo XVI aproximadamente luego están las confesiones de fe protestante la de Augsburgo la belga elbética la de Ginebra y todas las demás luego están los catecismos de la iglesia protestante que estamos estudiando por ejemplo con los chicos estamos estudiando el catecismo menor de Westminster que fue escrito en 1647 eso estamos estudiando con los adolescentes y luego están los textos confesionales de las iglesias protestantes el último que se hizo fue en 1978 sobre la declaración de Chicago sobre la inerrancia de las escrituras porque en 1978 se tuvo que hablar acerca de la inerrancia de las escrituras porque antes de eso hubieron dos fuertes movimientos en contra de la verdad de las sagradas escrituras a finales del siglo XIX es decir a finales de 1800 hubo quizás el movimiento más fuerte en contra de las escrituras un hombre llamado Charles Darwin y la publicación de su libro ¿cómo se llama su libro? La teoría de las especies donde decía no no es que Dios creó al hombre sino que el hombre ha ido evolucionando en el tiempo entonces muchos cristianos en aquel momento empezaron se fueron atacados defendieron su la verdad de Dios defendieron lo que ellos creían con mucho ahínco pero conforme iba pasando el tiempo esto se iba enseñando en las escuelas cada vez más más y más y muchos cristianos empezaron a mezclar información y decían quizás cuando Dios dice que en Génesis dice que Dios creó en seis días realmente quizás fueron seis millones de años o seis mil millones de años entonces quizás tiene razón Charles Darwin con lo que ha encontrado o con lo que se supone que ha encontrado porque en realidad no hay evidencia científica de que eso sea verdad por si acaso con lo que se supone que ha encontrado y muchos empezaron a mezclar estas cosas entonces justamente esto y después el fuerte movimiento ateo que surgió tanto con Friedrich Nietzsche Simone de Beauvoir y otros muchos filósofos franceses y alemanes justamente atacando el cristianismo con la famosa declaración que Dios estaba muerto hicieron que las iglesias de muchos lugares incluido algunos europeos pero principalmente de Estados Unidos o de América se reunieran en Chicago para discutir acerca de la inerrancia de las escrituras y ahí ellos declararon que fielmente la palabra es verdad y que no hay error y que creemos que la Biblia es cuando la descripción que da en Génesis de la creación es seis días de 24 horas por así decirlo seis días naturales normales no años no siglos no millones de años sino que es así ahora hoy en día lamentablemente todavía hay muchas iglesias así discutiendo si realmente es así como si ya nos hubieran reunido tan solo hace 50 años para hablar sobre esto por eso la importancia de conocer la palabra de Dios de conocer la historia las declaraciones de fe protegen las preciosas verdades que constituyen la esencia del evangelio bíblico a saber la naturaleza trina de Dios el pecado humano la doble naturaleza de Cristo y su muerte expiatoria y resurrección literal al tercer día por amor a los impíos así mismo señala con claridad las mentiras de los falsos profetas y las diferencias diferentes herejías que se han levantado a lo largo de la historia un punto importante aquí hermanos nosotros como Alianza Cristina Misionera tenemos una confesión de fe probablemente nunca la han leído no saben de ella pero la Alianza Cristina Misionera y todas las denominaciones tienen una confesión de fe hoy en día todas las iglesias cristianas conservadoras ortodoxas o no ortodoxas casi todas su confesión de fe se parece son muy pocas las cosas que cambian casi de todas se parecen así que no hay mucho problema respecto a eso pero tener una confesión de fe o una declaración de fe como iglesia es algo muy importante porque en nuestra declaración de fe podemos poner nosotros por ejemplo que creemos respecto al matrimonio que creemos respecto a la vida en familia que creemos acerca de la paternidad de la maternidad que creemos sobre esas cosas y sería interesante que más adelante espero estamos haciendo con mi esposa le ofrecí un reconocimiento porque todo eso era idea de mi esposa así que amor tu reconocimiento pero es nuestro anhelo realmente que para diciembre o enero probablemente empezar a hablar y compartir acerca de qué debemos creer nosotros respecto a la educación de nuestros hijos qué debemos creer respecto a la crianza de los hijos al matrimonio porque así eso va a implicar que si todos nosotros somos parte de una iglesia y todos nosotros empezamos a creer lo mismo que dice la palabra de Dios y no hacer nuestra interpretación aislada o simplemente no considerar lo que la Biblia dice respecto a cómo criamos a nuestros hijos eso inevitablemente aparte de evitarme mucho trabajo en EBI o de aligerar mi carga eso inevitablemente va a hacer que nuestros hijos puedan interactuar y aun cuando tienen una discusión tienen un problema pueden podemos resolverlo de la misma manera que hay un mismo criterio de disciplina que hay un mismo criterio de corrección que hay un mismo principio o un mismo objetivo en cuanto a la crianza y a la disciplina de nuestros hijos y no que a cosillas me esté diciendo papá ¿por qué ellos lo dejan hacer eso y tú no me dejas hacer eso a mí? y son hermanos de la iglesia también y lo ha dicho en más de una ocasión él observa ve ¿por qué ellos crían de esta manera? ¿por qué él puede hacer esto? ¿por qué no le dicen nada si hace algo malo? ¿y por qué tú se me llamas la atención? ¿por qué yo estoy castigado y por qué ese niño puede seguir jugando o seguir haciendo lo que lo que quiera hacer? esas cosas pasan justamente cuando no tenemos una declaración de fe clara respecto a aspectos prácticos de la vida diaria pero que estén cimentados y sustentados en la palabra de Dios y es nuestro anhelo realmente si el Señor nos concede la vida para el próximo año haber trabajado todo eso de manera que podamos compartirlo con ustedes y si tienen sus dudas bien respondemos y les ayudamos en su proceso de ir perfeccionándose para cumplir la voluntad de Dios en sus familias pero no simplemente que digan bueno yo creo a mi hijo a mi manera o yo creo que debo criarlo así porque inevitablemente esto lleva a un punto de decir hermano esto es lo que la Biblia dice no lo que nosotros queremos es lo que la Biblia dice y si usted no está dispuesto a criar a su hijo así quizás una de dos o se arrepiente o quizás debe buscar otra iglesia así de duro como suena y vamos a ver en la historia de la iglesia justamente que siempre ocurrió esto siempre hubieron sismas o sesgos justamente por personas que no estuvieron dispuestas a someterse a la palabra de Dios pero la iglesia de Dios permaneció a lo largo de todos estos años es duro pero es lo que Jesús dijo lean Mateo 18 del 15 en adelante justamente habla de cómo debe ser este proceso entonces ahora sí entramos al tema es lo otro han sido la introducción nada más por si acaso ya si ya estaban con sueño despiértense el tema de hoy es acerca de la iglesia primitiva hasta la pre-reforma quiénes son los pre-reformadores y quién es la iglesia primitiva ya y vamos a responder básicamente a dos preguntas qué ocurrió luego de la muerte de los apóstoles y qué cambios trajo el final de la era apostólica todos conocemos a los doce apóstoles ¿verdad? ¿sí? llegó el apóstol Pablo a tomar su lugar a reemplazar a Judas y se mantuvieron los doce apóstoles ¿ok? entonces esta imagen de aquí la he tomado de una secta ¿ya? ¿sabe qué es lo chistoso? que ellos miren lo que les voy a comentar un poco lo que dicen ellos ellos dicen lo siguiente ¿no? Jesús enseñó a sus discípulos hasta ahí todos estamos bien ¿verdad? ¿sí? los discípulos enseñaron a los obispos y estamos bien así enseña las escrituras ¿no? sabemos que Pablo por ejemplo le enseñó a Timoteo ¿no? sabemos que Juan el evangelista le enseñó a Policarpo vamos a ver quién es Policarpo aquí van a ver nombres muy interesantes así que cuando tengan hijos o quieran tener nietos aquí pueden ponerle alguno de estos nombres ¿ya? Policarpo por ejemplo ¿ya? por ejemplo Policarpo fue un alumno directo de Juan de Juan el discípulo amado así como Timoteo fue un discípulo directo de ¿quién? ¿el apóstol? Pablo ¿no? este ¿cómo se llama mi amiga? Alison no, no no te estás haciendo algo malo solamente quiero preguntar porque está en mi clase ¿recuerdas? ¿en qué le ayudaba a Timoteo al apóstol Pablo? ¿en qué le ayudaba? habla fuerte exactamente le ayudaba a escribir ¿no? Timoteo para que vean que está atenta a su clase Timoteo acompañaba al apóstol Pablo y usualmente escribía las cartas pero en algún momento es dejado en Éfeso y es puesto ahí como obispo o como pastor diríamos o como anciano dentro de esa iglesia entonces hasta ahí estamos bien pero ¿qué dicen ellos? que muchos siglos después en el año 2000 específicamente un descendiente directo de ese linaje de obispos de pronto apareció y dijo todos están enseñando mal así deben conducirse y otra vez volvemos al mismo problema o sea desde Policarpo hasta este señor que se llama Abba Macé no sé es un nombre un poco raro porque es de África hasta ese momento otra vez la iglesia estaba en error todos estos años no es posible sencillamente no es posible porque diríamos que entonces el Espíritu Santo no estuvo cumpliendo su rol desde Policarpo que falleció en el año ciento cincuenta y tanto de nuestra era o después de Cristo hasta el año 2000 no podemos llegar a esa conclusión entonces hasta ahí lo corté porque hasta ahí estamos bien estamos de acuerdo todos en eso todos estamos de acuerdo en eso pero de ahí que vengan con otras cosas es otro tema los discípulos que luego de la venida del Espíritu Santo se convirtieron en apóstoles incluyendo el apóstol Pablo siguieron el mismo modelo de Jesús para formar a nuevos obispos diáconos ancianos a los cuales enviaron a su respectivo momento cuando estuvieron preparados los enviaron justamente así como Jesús los había enviado a ellos Jesús envió a sus discípulos cuando estos discípulos fueron apóstoles cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos estos apóstoles prepararon a otros y estos otros fueron enviados y estos otros que fueron enviados también prepararon a otros y también fueron enviados y básicamente es una línea de sucesión donde esta misión es encomendada vez tras vez y eso lo vemos tanto en las cartas del apóstol Pablo a Timoteo del apóstol Pablo a Tito en el libro de Romanos y también en las epístolas de Juan y también en las epístolas del apóstol Pedro el apóstol Pedro específicamente dice no ahora les escribo a ustedes ancianos yo anciano juntamente con ustedes o sea ya la mayoría habían muerto él era uno de los pocos que quedaba vivo de los apóstoles y les escribe a los ancianos que estaban en Jerusalén justamente con el propósito de que ellos mantuvieran las enseñanzas y la fe de lo que les había sido enseñado siguiendo la gran convisión que Jesucristo dijo vayan y prediquen el evangelio a toda criatura enseñándoles a que hagan todo lo que os he enseñado enseñándoles al detalle todas las cosas que os he enseñado entonces hasta ahí estamos bien Jesús los discípulos o los apóstoles y luego vienen los que siguieron el legado de los apóstoles y aquí vamos a llegar vamos a empezar primero por los padres apostólicos de la iglesia básicamente a estos padres apostólicos se les atribuye el credo apostólico si ustedes yo les puedo pasar las diapositivas después no hay ningún problema recuerden que yo creo en la libre información así que todo lo que yo trabajo se los doy gratuitamente no hay ningún problema ¿ya? para eso estamos los padres apostólicos de la iglesia fueron ellos quienes escribieron el credo apostólico ellos habían aprendido directamente de los apóstoles entonces en base a la enseñanza que recibieron de los apóstoles ellos escribieron el credo apostólico los padres apostólicos es la denominación que desde el siglo diecisiete reciben aquellos primeros padres de la iglesia que tuvieron una cercadía inmediata con los apóstoles de Jesucristo por lo que cronológicamente se ubican entre el siglo I y primera mitad del siglo II sus escritos son respuestas específicas a comunidades eclesiales la mayoría del contenido moral antes que doctrinal en forma de cartas documentos o recomendaciones por lo que su estilo es sencillo y directo entre estos escritores contamos a y ahí vamos a ver ahora un punto importante aquí ellos no escriben cosas que nosotros podamos llamar esta es una epístola o esto también es palabra de Dios no, ellos simplemente escriben resolviendo dudas en base a lo que los apóstoles habían enseñado Policarpo específicamente por ejemplo e Ireneo que fue el alumno de Policarpo ellos hicieron una exposición majestuosa increíble acerca de cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tenían una perfecta unidad y cómo ambos apuntaban directamente a un cumplimiento perfecto en la persona de Cristo un cumplimiento perfecto de las profecías en la persona de Jesucristo así que ellos no escriben nueva doctrina simplemente lo que ellos hacen es repetir la doctrina y presentan argumentaciones ante las respuestas específicas de las iglesias las problemáticas que había cosas respecto a contenido moral algunas cosas doctrinal muy poco y principalmente cartas y documentos y recomendaciones gran parte gran parte del contenido de ellos o de los escritos de ellos todavía están disponibles todavía están disponibles incluso el cuerpo de algunos de ellos que vamos a ver ahora todavía lo puede visitar si un día se da un paseito por Francia o por Turquía o por República Checa puede darse por un módico precio visitar alguna de sus cuerpos porque los han embalsamado cosas así tienen sus reliquias de eso muy bien yo de esto estaba haciendo tres diapositivas y quería hacer más todavía porque en realidad son más de cincuenta personajes solamente estoy mencionando a ocho son más de cincuenta en total ya cincuenta personas imagínense Jesús disipuló a cuantos a doce si esos doce solamente hubieran disipulado a tres cada uno tendríamos ¿saben multiplicar no? ¿cuántos tendríamos? treinta y seis tendríamos solamente si cada uno hubiera disipulado a tres sabemos que Juan vivió muchos años y disipuló a muchos sabemos que Pablo disipuló por lo menos a cinco personas y los demás discípulos de igual manera entonces vamos a ir viendo he procurado ponerlos en orden cronológico esto es de elaboración propia muy bien siglo uno y siglo dos ya es decir desde el año cero hasta el año doscientos el primero que tenemos es a Ignacio de Antioquía ahora punto importante aquí aquí no se va a considerar a Timoteo a Silas a Bernabé ni a ninguno de los otros que están mencionados en las escrituras he puesto los que no se mencionan en las escrituras ¿ok? Ignacio de Antioquía ¿quién fue Ignacio de Antioquía? miren Ignacio de Antioquía nació en el año treinta y cinco el año treinta y cinco o sea dos años después aproximadamente de la ascensión de Jesús y falleció en el año ciento ocho ¿ya? todos estos personajes no nacieron en el mismo lugar fueron de diferentes lugares no he puesto aquí la referencia de dónde era solamente he puesto de en dónde vivieron la mayor parte del tiempo y es por eso que se le conoce así Ignacio de Antioquía por ejemplo ¿no? o Agustín de Hipona Hipona no nació ahí él nació en Cártago si no me equivoco o algo así pero he puesto el nombre con el que se les conoce por el lugar donde ellos fueron obispos ¿ok? Ignacio de Antioquía este Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de Juan el discípulo amado fue discípulo directo aproximadamente cuando Juan perdón cuando Ignacio nació Juan debería haber tenido entre 18 y 20 años ¿ya? así que esa es la edad más o menos que le llevaba porque Juan recuerden que cuando Jesús fallece cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y en los cielos Juan tendría entre 17 y 20 años no tendría más esa era la edad aproximada que tendría Juan ¿ok? no estoy hablando Juan de la bautista sino Juan el discípulo amado ¿ok? ¿qué hizo este Juan? fue un apologista es decir defendió la fe contra el docetismo y el judaísmo ¿qué es el docetismo? el docetismo era fue una de las primeras corrientes heréticas que surgió en el primer siglo que decía lo siguiente docetismo viene de la palabra griega que significa apariencia o aparentar o disfraz ¿qué decían ellos? que Jesús realmente descendió o sea Dios que Jesús era Dios realmente que descendió a este mundo pero que él no tomó forma humana realmente es decir no se hizo algo de carne y hueso sino que era una especie de holograma una especie de visión pero que no era carne y hueso y por lo tanto sus sufrimientos no eran no habían sido reales sus sufrimientos en la cruz porque solamente era como un holograma como una especie de aparición nada más no era más que eso él habló en contra de esto porque obviamente sabemos que Jesús se hizo carne era la única manera de que él pudiera tomar nuestro lugar hacerse como uno de nosotros y eso dice claramente Filipinas capítulo 2 pero ellos decían que no que eso no era posible porque todo lo humano todo lo físico todo lo carnal es pecado es malo entonces Dios no podría haberse mezclado con lo malo pero la Biblia nos dice que Jesús justamente se hizo maldición se hizo pecado justamente para salvarnos entonces él enseñó y defendió la fe contra el docetismo y contra el judaísmo es decir contra las prácticas legalistas que habían en aquel tiempo a causa de enseñar esto esto no le gustó al emperador romano y Ignacio de Antioquía fue devorado por leones en el circo romano porque no le gustaba esto al imperio romano porque el imperio romano quería que todas las religiones fueran aceptadas y que principalmente rindieran culto a sus dioses los romanos básicamente decían lo siguiente tú puedes tener al dios que quieras tú puedes hacer lo que quieras con tu vida pero también tienes que rendir adoración incienso y sacrificio a nuestros dioses básicamente esa era la idea de los romanos y como él no estuvo dispuesto y enseñaba que no debíamos adorar a otros dioses lo arrojaron a los leones en el circo romano que también pueden visitar si un día se dan un paseo por Italia en Roma está ahí el circo romano algo destruido pero por lo menos está Policarpo de Esmirna año 69 nació en el año 69 hasta el año 155 él fue un apologista un apologista duro y fuerte contra la idolatría romana este es el Policarpo del que habíamos visto acá ¿recuerda? este mismo Policarpo que aparece ahí que era discípulo directo de Juan él justamente es también era discípulo directo de Juan él habló directamente en contra de la idolatría romana porque nuevamente los romanos decían si quieres adorar a tu Jesús si quieres tener tu rey de los judíos ten tu rey de los judíos pero tú igual tienes que rendir incienso y tú igual tienes que rendir ofrendas adoración y sacrificio a nuestros dioses o sea ven a la iglesia adora a tu Dios pero igual tienes que hacer las cosas del mundo básicamente él se rebeló contra esto él fue llevado hasta el emperador romano ya fue llevado hasta el emperador romano y leyendo su biografía me llamaba la atención porque decía que él con toda calma explicaba las cosas sin temor y decía pero te vamos a arrojar a los leones pero te vamos a matar él decía bueno seré como el trigo que tendrá que ser molido por los dientes de los leones para convertirse en harina y luego poder ser presentado como un pan agradable delante del señor no hay problema y dice que esta tranquilidad que él tenía sacó lo hizo enloquecer al emperador y lo mandó golpear y que lo matara porque no podía convencerlo Policarpo era un hombre muy inteligente era un gran estudioso y en cierta manera era respetado por eso no querían matarlo preferían que él se rindiera que doblegara su fe porque si doblegase doblegaba y decía está bien renuncio a mi fe y voy a adorar a los dioses entonces ellos estaban mejor pero si lo mataban que es lo que llegaron a hacer al final obviamente el pueblo se iba a levantar contra él contra el emperador y eso fue lo que pasó justamente después igual con los con los de no recuerdo quién fue de Juan Justino Mártir también entonces él murió quemado en la hoguera por no adorar al emperador recuerden que el emperador en la concepción del imperio romano el emperador era considerado como si fuera un hijo de los dioses un enviado de los dioses y puesto por Dios por los dioses por sus dioses o sea era un hijo de los dioses entonces él no estuvo dispuesto a eso luego vino Justino Mártir algo similar a su historia él nació en el año 100 hasta el año 162 fue el primer apologista greco romano contra los ídolos hasta ese momento tanto Ignacio como Policarpo eran judíos o tenían ascendencia judía es decir que su mamá o su papá o alguien de su familia era judío y habían recibido ese legado y entonces conocieron después el evangelio algo similar a lo que pasó con Timoteo recuerdan Timoteo tenía un padre que era griego pero su madre y su abuela eran judías y a través de sus madres ella recibe la instrucción judía y luego se convierte al cristianismo y su madre y su abuela también se habían convertido al cristianismo Justino Mártir era 100% un greco romano es decir era un gentil se había convertido al cristianismo y se convierte en el primer apologista o el primer defensor de la fe cristiana contra la idolatría que los judíos monoteístas digan que no adoremos a los dioses paganos bueno es entendible siempre han sido criados así pero que uno que ha sido politeísta que ha adorado a muchos dioses ahora venga y diga no esos dioses son falsos no hay que adorar a esos dioses y hay que adorar al único dios vivo y verdadero simplemente sacó de sacó de sus este enloqueció los enfureció completamente al imperio romano y por eso murió decapitado ya más o menos como para que vayan viendo cuál podría ser nuestro futuro no miren uno devorado por los leones otro quemado en hoguera murió decapitado hay para escoger así que no se preocupen hermanos ya hay para escoger iraneo de león iraneo que es el último que está en la esquina es discípulo directo de policarpo discípulo directo de policarpo policarpo le enseñó iraneo es decir iraneo vendría a ser la tercera generación de obispos estamos hablando de Jesús encomendó a a Juan el discípulo amado como obispo o como apóstol él enseñó a policarpo y policarpo le enseñó a iraneo iraneo tuvo una labor muy importante hermanos hay muchísima información sobre ello en videos yo voy a difundir en las páginas de las redes sociales de la iglesia y se los voy a enviar también a los que tengo como contacto para que vean pero véanlo por favor véanlo no digan gracias pastor y nunca lo ven véanlo por favor ya véanlo por las puras no me quedo hasta tarde ahí haciendo esto por favor no me van a renegar por favor no me van a renegar la biblia dice que honran a sus pastores por favor la próxima semana les voy a preguntar entonces Ireneo de León tuvo una labor muy complicada porque cuando él llega a ser obispo en una ciudad habían matado prácticamente a todos habían tratado de destruir esa iglesia y él llega a defender la verdad en un lugar donde ya nadie quería hablar justamente porque los cristianos estaban siendo perseguidos imagínense los líderes principales de la iglesia estaban siendo muertos en la hoguera otros por los leones otros decapitados nadie quería hablar Ireneo va y defiende la verdad de Dios y llega a tener tal acogida que las personas se sintieron muy impactadas por su testimonio por la palabra que él difundía que nuevamente cuando discutía con los con los falsos profetas con los líderes de sectas él les argumentaba y argumentaba y usaba la lógica y el razonamiento y él como también tenía cierta trascendencia griega filosofaba con ellos mediante el método socrático y los hacía leña como decimos coloquialmente arrasaba con ellos y eso también los fastidiaba pero no pudieron matarlo apologista contra el gnosticismo el gnosticismo decía que básicamente no podemos creer que Dios realmente se haya revelado porque simplemente lo que nosotros conocemos es muy poco acerca de Dios que Dios es un Dios distante que recién en Jesucristo recién en Jesucristo hemos conocido que hay un verdadero Dios como si Dios no se hubiera manifestado a lo largo de todo el Antiguo Testamento entonces él habló en contra de esto recuerden que acerca de los gnósticos también se habla en la primera epístola de Juan y en la segunda epístola de Juan diciéndonos que justo perdón primera epístola nada más de Juan diciéndonos que estos gnósticos enseñaban y decían que Jesús no había venido en carne ¿no? entonces recuerden Policarpo era discípulo de Juan Ireneo era discípulo de Policarpo entonces él también habló en contra de los gnósticos hizo una demostración grandiosa de la unidad de las sagradas escrituras luego viene Atanasio de Alejandría del 296 me estoy saltando un poquito hasta el 373 él fue un apologista contra el arianismo que ya les he explicado que decía que Jesús realmente no es Dios es simplemente un ángel en un nivel superior o que es una especie de de Dios pero con minúscula ¿no? él fue el causante del concilio de Nicea que se realizó en el 325 fueron tantos sus escritos y sus escritos llegaron hasta el papa que él perdón hasta el papa hasta claro llegaron hasta perdón hasta el emperador que el emperador estaba preocupado por todo el alboroto que había y Atanasio era un hombre también muy dedicado a la estudia de la palabra de Dios muy hábil que discutía contra todos y se armó tal revuelo que el emperador convocó justamente a un concilio que es justamente el concilio de Nicea y en ese concilio se denunció el arianismo y se dijo que el arianismo era una herejía pero justamente en ese tiempo vino un papa y vino otro emperador y en ese otro emperador y ese otro papa tenían influencia de los arianistas entonces dijeron no el arianismo es verdad Atanasio está equivocado y empezaron a perseguir a Atanasio pero solamente duró algo de 20 años o algo así y luego otra vez fue confirmado que estaban ellos equivocados y que el arianismo era una herejía y Atanasio pudo vivir hasta el final el cuerpo de Atanasio también puede ser visitado él si no recuerdo dónde está creo que estaba por Turquía o por lo que hoy en día es Turquía si no me equivoco creo que ahí también lo pueden visitar si algún día se da una escapadita por ahí no se olviden de llevarme luego viene Ambrosio de Milán que es un hombre que también que tuvo un gran impacto en la cultura griega principalmente ustedes saben dónde está Milán ¿verdad? ustedes saben dónde está Milán en Italia entonces había un gran auge era un centro de tránsito de tránsito de muchos lugares así que era importante esto fue apologista contra el arianismo también y calumniado por la corte para desacreditarlo básicamente hay una película que es bastante fuerte que es justamente la película acerca de Gauztín de Hipona solamente para mayores de 18 años por favor es una película bastante fuerte y ahí es justamente donde aparece Ambrosio de Milán porque Ambrosio de Milán viene a ser el maestro de Agustín de Hipona Agustín de Hipona aprendió de Ambrosio de Milán básicamente Ambrosio de Milán era un hombre que nuevamente compartía la palabra de Dios hablaba la verdad y acusaba y sentenciaba las cosas que los que los emperadores o los gobernantes o los reyes de cada lugar hacían entonces como esto no les gustaba llamaron a empezaron a contratar personas que eran muy buenos eran muy versados tenían amplio entrenamiento en la discusión dialéctica en el método socrático y todo para discutir contra Ambrosio y discutían contra Ambrosio y Ambrosio siempre les ganaba y entonces se enteran de Agustín de Hipona porque Agustín de Hipona tuvo una vida terrible 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 desenfreno total en muchas áreas y Agustín de Hipona era un hombre muy inteligente se sabe porque hasta ahora tenemos sus escritos era un hombre muy inteligente muy versado y Agustín de Hipona a pesar de ser muy joven se agarró a la par por así decirlo con Ambrosio pero tampoco pudo ¿por qué? porque finalmente siempre la verdad triunfaba o sea no era simplemente que Ambrosio era un buen argumentador sino que la verdad siempre triunfaba y llega un punto en el que Agustín cuya madre era cristiana cuya madre creía realmente en Dios y estaba orando por él donde Agustín de Hipona no puede más sencillamente se rinde y se convierte en discípulo de Ambrosio y luego Agustín de Hipona prácticamente gran parte de la influencia de la reforma protestante gran parte de la influencia que tenemos hoy en día en la cultura en la cultura en las cosas buenas no las cosas malas obviamente provienen justamente de Agustín de Hipona muchos de los principios por ejemplo sobre la libertad la libertad que tenemos hoy en día el que es no hay esclavitud y todas esas cosas surgen de Agustín de Hipona el sistema social democrático como lo conocemos hoy en día muchas de sus bases surgen justamente de Agustín de Hipona fue un gran referente realmente y Ambrosio había sido calumniado pero una vez que Agustín de Hipona se convirtió al cristianismo ya no tuvieron a quien más recurrir así que el emperador se disculpó con Ambrosio y en algunas ocasiones lo llamaban para que les ayudara en algunas cosas especialmente cuando habían revueltas y problemas en el reino recuerden que en aquel momento el imperio romano ya no era como hoy en día lo conocemos el imperio o como se conocía en los tiempos de Jesús el imperio romano se estaba desfragmentando y habían pequeños reinos simplemente por diferentes lugares luego viene Agustín de Hipona de quien ya les comenté que nació en el año 354 hasta el año 430 que fue un apologista contra el pelagianismo maniqueos donatistas arianistas y otros herejes de su tiempo él arrasó con todos sencillamente habló contra todos escribió contra todos a la luz de la palabra de Dios defendió cada una de estas cosas y gran parte de sus escritos gracias a Dios gran parte de sus escritos hoy en día los tenemos al alcance de nuestra mano usted puede ir a internet buscar escritos de Agustín de Hipona puede descargarse el libro Ciudad de Dios así se llama uno de sus libros confesiones muchos libros escribió muchos libros mucho contenido de toda esta época de quien más tenemos contenido justamente es Agustín de Hipona y por último es Juan Crisóstomo que es contemporáneo a Agustín de Hipona pero él estaba en otro lugar no recuerdo ahora el nombre de este lugar y él es un precursor importante porque este hombre revitalizó tanto la predicación como la liturgia de la iglesia básicamente había tanto ataque dentro a la iglesia o hacia la iglesia que había muy poco de la predicación y más se hablaba de la apologética y no de la salvación de los de los perdidos y él justamente restableció todo esto y cumplió una labor muy importante que nuevamente hasta ahora nos afecta ¿por qué? si nosotros nunca hemos leído no hemos escuchado de ellos ni siquiera sabíamos que existían porque estos hombres influenciaron en estos hombres y estos hombres van a influenciar en los reformadores del siglo XVI y toda nuestra nuestra herencia o nuestro legado cristiano histórico justamente proviene de la reforma del siglo XVI pero antes de esa reforma estuvieron estos cuatro hombres hoy en día en Wittenberg no, perdón en Worms en Worms en Alemania hay un lugar donde hay una enorme escultura de Martín Lutero y al pie de Martín Lutero hay cuatro personajes son estos cuatro personajes Pedro Baldo o también conocido como Pierre de Boix porque era francés Pierre de Boix algo así se pronuncia es un poco raro el francés está John Wycliffe John Haas o Jan Haas que es así como se pronuncia en checo pero en inglés lo pronunciamos simplemente como John Haas y Girolamo Sabonarola que nació en Italia ¿ok? estos cuatro personajes son pre-reformadores ¿por qué? porque ellos sembraron las bases para la reforma ahora como verán he hecho un salto enorme desde el año 400 hasta el año 1100 aproximadamente ¿ya? no sabemos con exactitud la fecha exacta en la que nació Pedro Baldo si sabemos la fecha de su muerte pero no conocemos la fecha de su nacimiento ahora ¿por qué este salto? porque básicamente durante todo ese tiempo si bien hubieron muchos hombres y hay como les digo más de 50 de quien podría hablar respecto a esto pero muchos de estos hombres se pronunciaron hicieron cosas pero no generaron un cambio significativo en su entorno ¿por qué? porque para entonces en el siglo IV y siglo V prácticamente se instituyó la religión católica con el emperador Constantino ¿y esto qué generó básicamente? que el cristianismo dejara de ser perseguido porque se convirtió imagínense el emperador romano durante todo su a lo largo de todo su imperio perseguía a los cristianos porque les caían mal llega a Constantino y dice yo voy a ser cristiano se convierte el cristianismo al menos aparentemente no sabemos porque hizo unas cosas medias raras también se convierte el cristianismo y lo que hace es decir muy bien ahora todo el imperio es cristiano entonces ya nadie era perseguido ahora ser cristiano estaba de moda entonces muchos aparentemente se unieron al cristianismo pero en realidad solamente lo hacían porque estaba de moda nada más entonces ¿qué ocurrió durante ese tiempo? hubieron muchos hombres que ciertamente se levantaron proclamaron la verdad Dios siempre tuvo un profeta en cada tiempo en cada momento y en cada lugar pero lo que pasó inevitablemente es de que muchas de estas voces eran apagadas muchas de estas voces eran apagadas pero estos cuatro hombres estuvieron dispuestos a ir más allá incluso a poner en riesgo sus vidas y en varios de ellos a morir ¿qué fue lo que pasó? Pedro Valdo por ejemplo no sabemos mucho de él simplemente sabemos que era muy rico era un mercader muy rico y tenía muchas propiedades era un hombre muy, muy adinerado y de pronto no se sabe con exactitud nuevamente pero él escucha algo y se convierte el cristianismo él escucha a alguien hablar sobre unas cosas se convierte el cristianismo y dice yo quiero saber más sobre esto entonces lo que hace es comprar una Biblia en aquellos tiempos comprar una Biblia era sumamente cara las Biblias eran escritas a mano toda la Biblia a mano imagínense ya toda la Biblia a mano ¿alguien sabe qué es eso que está ahí? ¿pero qué Biblia? obviamente de Dios menos mal que es de Dios y no ¿ah? no este es la primera el primer libro que fue impreso la Biblia de Gutenberg Gutenberg ¿ustedes saben qué inventó Gutenberg? la imprenta y el primer libro que Gutenberg imprimió ¿qué cosa fue? la Biblia ese primer libro también si dan un pasadito creo que es en Alemania sí en Alemania o en Inglaterra está ahí también lo pueden encontrar si se dan un pasadito por ahí ya está ahí bien resguardado incluso hay películas o series donde parte de la trama es que se roban la Biblia de Gutenberg ¿no? porque pero el primer libro que Gutenberg imprimió fue una Biblia imprimió aproximadamente no recuerdo si fueron ochenta y tantas o ochocientas no creo que ochenta y tantas ¿no? de las cuales solo se conserva una actualmente solo una que fue la que justamente le entregaron al rey obviamente el rey la guardó y las demás no fueron ensambladas no fueron correctamente cuidadas cada una de estas Biblias fue empastada a mano así que cada una de estas Biblias es única ¿ya? se supone o sea no se tienen más Biblias pero se supone que hay más se supone que hay más o sea se sabe que imprimió más pero no se han encontrado todavía así que si alguien quiere encontrarla me avisa Pedro Baldo compra una Biblia que eran escritas a mano era muy cara pero las Biblias en aquel tiempo solamente estaban escritas en latín y él a pesar de ser un hombre muy rico él hablaba muy poco de latín el latín era un idioma muy culto solamente un muy pequeño grupo de personas sabía hablar bien el latín entonces como tenía mucho dinero dice bueno no sé muy bien latín tengo una Biblia contrató a dos expertos en la materia me traducen la Biblia a mi idioma me lo traducen al francés y empezaron a traducir la Biblia al francés esa fue la primera traducción de la Biblia a un idioma común o a un idioma del pueblo por así decirlo porque hasta ese momento la única traducción era de la Vulgata Latina que justamente era en latín no había otra traducción que pudiera ser leído por las personas es más hasta hace tan solo poco tiempo muchas de las misas hasta ahora a veces en algunos lugares las misas todavía son dictadas en latín no entiendes nada pero ahí haces como que le agarras la onda ¿no? porque no entienden la mayoría de personas qué cosas dicen entonces Pedro Osvaldo lo que hizo fue traducir pero esto no le gustó obviamente porque la Biblia empezaba a difundirse y cuando empieza a estudiar la Biblia llega al relato del joven rico y este hombre lo que hizo fue vender todos sus bienes regalarlo a los pobres él hizo todo lo que hizo el joven rico regaló todo y empezó a predicar la palabra de Dios y a vivir cada día de la providencia de Dios y muchos de los que empezaron a creer en la predicación que él daba también hicieron lo mismo y empezaban a predicar y eran conocidos justamente como los pobres de León ¿no? porque él vivía en León y una de las cosas que hizo justamente fue empezar a hablar en contra del papado porque el papado pedía dinero pedía dinero pedía dinero y él decía no porque Dios nos ha llamado a vivir en pobreza o sea él lo hablaba en el sentido de no vivir en opulencia ¿no? sino y no de vivir en riqueza como ellos viven ¿no? ellos están viviendo en riqueza entonces eso no agrada a Dios y lo excomulgaron quisieron matarlo pero no pudieron porque era un hombre muy influyente a pesar que no tenía dinero la gente lo seguía y todo lo demás y aunque quisieron matarlo solamente lo excomulgaron es decir este ya no es miembro de la iglesia de la iglesia católica apostólica romana ¿ok? luego vino pero esto fue importante porque fue la primera vez que se trató de traducir toda la Biblia a un idioma común para que la gente pudiera leerlo ahora como ya les he explicado creo en algún momento esto de por sí era muy complicado porque para 1400 aproximadamente sólo entre el 4 y el 6% de la población de Europa sabía leer y escribir 4 al 6% entonces muchas personas aunque tuvieran la Biblia no podrían leerla no podían leerla ya ahora esto es en Europa porque en otros países era peor la situación por si acaso luego viene John Wycliffe que él es de 1330 ¿no? más de un siglo después él de Inglaterra fue un gran filósofo teólogo traductor bíblico sacerdote y profesor de Oxford él hizo la primera traducción de la Biblia al idioma inglés a un inglés antiguo por si acaso en 1330 en George Church al interior de Inglaterra él fue quemado perdón él falleció en 1330 pero creo que 14 años después la iglesia como hoy él también predicaba en contra de los abusos de la iglesia católica de las cosas que se hacían mal él era un sacerdote católico por si acaso todos ellos habían estado dentro de la iglesia católica que era en ese tiempo se consideraba o se creía que era la iglesia verdadera porque se supone que seguía las enseñanzas de los apóstoles de los concilios cada uno de los acuerdos que se habían hecho pero él empieza a denunciar estas cosas y en algún momento llega a tener tanto prestigio porque era un profesor de Oxford que es una de las universidades más antiguas del mundo tenía tal prestigio que cuando el papa pide dinero para Roma a Inglaterra le pide oye mándanos dinero Whitecliffe le recomienda al rey de Inglaterra le dice no envíes dinero ellos ya tienen mucho dinero más bien hay que dar dinero a los necesitados de nuestro pueblo él no necesita tanto dinero Dios no les ha mandado a vivir en tanta riqueza y obviamente el papa lo marcó y lo trataron de matar lo pusieron en una situación donde fue juzgado salió airoso de esos logró salir libre pero años después lo excomulgaron lo excomulgaron y lo condenaron a la hoguera ¿saben cuál fue el problema? que cuando lo excomulgaron y lo condenaron a la hoguera Whitecliffe ya había muerto ¿qué creen que hicieron los católicos? sacaron su cuerpo muerto su tumba quemaron sus huesos y sus cenizas lo tiraron al río Swish no, si está muerto no importa igual lo quemamos simplemente por el capricho de quemarlos y para que no sean venerados ahí así fue la vida de John Whitecliffe luego viene John Haas que también va a ser quemado él va a estar de 1369 hasta 1415 en Bohemia que hoy en día es República Checa él predicaba sermones muy violentos o sea muy directos muy duros en contra de la iniquidad rampante del clero él también era un sacerdote católico pero predicaba en contra de los que aprovechaban su poder o su cargo para abusar de los demás para quitarles el dinero o cosas así lo que lo llevó a ser reportado al arzobispo contra las él enseñaba también contra las indulgencias que ya se vendían en aquel tiempo la indulgencia básicamente era un documento que era otorgado por el Papa y básicamente decía que si tú dabas una ofrenda al Papa o dabas una ofrenda para Roma para que se construya la Basílica de San Pedro que está en el Vaticano si tú dabas una cantidad entonces ¿quién? si tú dabas una cantidad entonces ellos te daban esa bula papal y con esa bula papal te ibas directo al cielo ya no tenías que preocuparte de nada más porque con eso o con esa perdón con esa indulgencia todos sus pecados son perdonados todos sus pecados son perdonados por el mismo Papa entonces John Haas decía esto solamente es un negocio la Biblia no enseña eso y John Haas también se esmeró por traducir la Biblia del del latín y del griego al idioma checo y creo que también al alemán si no me equivoco o al francés entonces esto hizo que todavía peor enojara mucho más a las personas porque él dejó de predicar en latín y empezó a predicar en el idioma común del pueblo para que todos pudieran entenderle porque él quería que las personas realmente fueran salvas no simplemente que fueran a la iglesia dieran su prendita y ya está ya fui ya cumplí con Dios que realmente quería que fueran salvas y él fue ahorcado no perdón él fue quemado en la hoguera mientras cantaba el Salmos 23 si no me equivoco luego viene Girolamo Sabonarola que él es de 1452 a 1497 en Italia él predicaba en miles perdón predicaba a miles en el idioma de las personas salía a las calles predicaba también era un monje católico por si acaso usando un lenguaje sencillo él no predicaba en latín usaba un lenguaje sencillo de las escrituras para predicar las escrituras y anunció la gracia salvadora de Cristo y ofrecía severas críticas a las inmoralidades tanto de líderes políticos como de líderes eclesiásticos también fue quemado en la hoguera hay cuatro cosas que caracterizan hay dos cosas que caracterizan a estos hombres estos hombres todos procuraron que el evangelio realmente llegara a las personas y porque procuraban que realmente el evangelio llegara a las personas lo que hicieron fue predicar en el idioma de las personas y procurar que la biblia fuera traducida al idioma de ellos para que pudieran justamente tener la palabra de Dios y leerla por ellos mismos y otra cosa que caracteriza a estos hombres es que estuvieron dispuestos a llegar hasta lo último con tal de ser fieles a Dios se les llama pre reformadores porque ninguno de ellos dijo yo voy a fundar mi propia iglesia ellos creían fielmente y estaban sumamente convencidos de que la iglesia católica apostólica romana era la iglesia de Dios pero que quienes estaban dirigiéndola estaban totalmente equivocados y ellos querían que haya un cambio radical que se arrepintieran y dejaran eso sin embargo ellos en ese momento no vieron o no se dieron cuenta de que ya estaba la iglesia católica apostólica romana demasiado corrompida demasiado corrupta y que no había marcha atrás Martín Lutero John Tyndale un rico un rico swinglio y Juan Calvino van a intentar hacer lo mismo van a tratar de hacer una reforma la idea de reforma es volver a dar forma a algo se había deformado lo volvemos a reformar pero ya era muy tarde y eso también lo saqué de una página de una secta me pareció muy interesante he encontrado muchos como defienden su credibilidad y yo les hago la pregunta ¿cómo sabemos que estamos en iglesia verdadera? ¿cómo sabemos eso? ¿cómo sabemos que lo que estamos creyendo es verdad? que realmente es lo que jesucristo enseñó lo que dijo la enseñanza de los apóstoles ¿cómo sabemos eso? ¿qué seguridad tenemos de eso? espero que en algún momento se lo hayan pensado se lo hayan planteado no espero que hayan venido simplemente ya bueno estamos en iglesia que bonito ¿no? no pero ¿es verdad? ¿cómo sé que es verdad? ¿pero cómo sabemos entonces? ¿cómo sabemos entonces que lo que usted tiene en su biblia es realmente verdad? que no fue alterado en el tiempo claro eso sabemos ¿no? hay alteraciones de la biblia ¿cómo sabemos que está metida o que la nuestra no está metida también dentro de esas biblias que han sido alteradas? todos te ponen en duda su fe ¿no? hay algo que ha mencionado nuestra hermana Ana que es importante ¿no? la autoridad de las escrituras básicamente y con esto cierro lo que nosotros debemos recordar siempre hermanos es ¿cuál es el principio de autoridad que nosotros tenemos como iglesia? todas 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 las denominaciones todas las sectas todas 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 tienen un principio de autoridad o sea al final ¿cuál es autoridad? lo que dice la biblia más lo que dice ese libro que como dice nuestra hermana es lo que les conviene nosotros no tenemos otra autoridad hermanos nosotros tenemos una sola autoridad las escrituras si tenemos una sola autoridad que es las escrituras no el pastor no yo no un presidente de la denominación o algo así sino solo la palabra de Dios tenemos otro problema ¿cómo sabemos que realmente nuestra biblia no ha sido alterada? ¿cómo sabemos que hay fidelidad en eso? pues eso se puede responder a nivel histórico literario y científico hay evidencias de miles de fragmentos de escritos antiguos que demuestran que la biblia tiene porque tiene un ligero rango donde hay palabras por ejemplo que no están claras en los textos más antiguos pero que tiene una hablando solamente humanamente es fidedigna en un 99% ¿no? y que todo lo demás sabemos qué cosas podríamos decir hay que tomar con cuidado esto porque esto parece que ha sido agregado no descuadra lo demás pero parece que ha sido agregado después por ejemplo hay un texto donde dice el que lee entienda ¿no? en uno de los evangelios Jesús está hablando así el que le entienda no eso fue agregado ¿no? hay una parte en una de las epístolas si no me equivoco donde se hace como una aclaración ¿no? entonces no está entre paréntesis en nuestra vida pero es como que esto parece que en los textos más antiguos porque se han encontrado textos muy muy antiguos hermanos donde revisamos 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 oye si mira nosotros teníamos esto y hemos revisado con otros 1500 copias más que se han encontrado y todas cuadran exactamente en lo mismo ¿cómo alguien podría haber hecho todo eso? si esos escritos son del siglo 3 siglo 2 siglo 4 siglo 5 y la imprenta recién fue escrita fue inventada en el siglo 15 entonces tenemos una fidelidad les voy a enviar un video sobre eso una fidelidad de la palabra de Dios por la evidencia científica literaria que hay sobre eso pero no solamente eso sino que nosotros debemos entender algo muy importante no somos la iglesia verdadera simplemente porque pertenecemos a una denominación no somos la iglesia verdadera simplemente porque pertenecemos a una iglesia en particular somos la iglesia verdadera somos la iglesia del Señor somos el cuerpo de Cristo porque a lo largo de la historia nos hemos mantenido fieles a las enseñanzas que están establecidas en las sagradas escrituras que creemos fielmente que Dios a lo largo de la historia ha ido cumpliendo su promesa y así lo ha hecho históricamente y conforme más estudiamos de ser iglesia usted más se va a dar cuenta que sí hay una correlación desde Jesús hasta nuestros tiempos de cómo fue predicado y cómo fue compartido le voy a mostrar una imagen creo que la tengo por aquí la alianza cristiana y misionera es una mezcla rara como verá de todo un poco sin embargo nuestra iglesia si usted probablemente visita otra iglesia de la alianza cristiana y misionera dirá hoy no se parece nada a la iglesia de Chimbote Centro de verdad probablemente encuentren eso y varias personas que han ido a otra iglesia normalmente mencionan eso ¿por qué? porque nuestra iglesia ha dejado la corriente pentecostal mantiene solamente algo de lo bautista de lo bautista mantiene una teología más orientada a lo reformado como los jóvenes han estado estudiando ¿verdad? la teología reformada los puntos de o creo que me han estudiado recién y le están enseñando los puntos calvinistas le están enseñando el famoso Tully los cinco puntos o las cinco doctrinas de la gracia y en lo episcopal todavía mantenemos lo metodista ¿no? entonces hemos dejado por así decirlo mucho de este lado y más nos estamos orientando hacia el centro por así decirlo ¿no? hemos dejado lo pentecostal tenemos algo de lo bautista lo único que tenemos de lo bautista es de que nosotros somos credo bautistas ¿qué es un credo bautista? bautizamos en agua por inmersión a las personas que profesan públicamente su fe en el Señor ¿por qué hacemos esta esta distinción? porque la gran mayoría de los prefiterianos reformados y la gran mayoría de la iglesia episcopal la gran mayoría de ellos son paidobautistas es decir bautizan niños ¿eso significa que no son otros hermanos porque bautizan niños? no eso significa que nosotros tenemos una comprensión distinta y ellos también tienen una comprensión distinta de lo que significa el bautismo ¿dónde está mi hermano Marco? arriba está mi hermano Marco mi hermano Marco está en un conflicto tremendo respecto a eso en estos días pero ya le vamos a orientar es un asunto bien complejo explicar esto probablemente en la última sesión que tengamos les explique un poco más ampliamente pero es algo maravilloso realmente hay una razón muy firme muy clara de por qué son paidobautistas y también los credobautistas también tienen una fuerte razón de por qué bautizan solamente a los que confiesan o declaran públicamente que son creyentes sin embargo no es un punto de distinción o de diferencia o de conflicto entre denominaciones por si acaso ya no es un punto de conflicto hay puntos en los que sí podrían ser conflictos todos los que están dentro de la iglesia protestante de alguna manera pueden ser considerados como nuestros hermanos de alguna manera digo porque hay iglesias luteranas en Estados Unidos que han empezado a aceptar sacerdotes homosexuales hay iglesias anglicanas en Europa que han empezado a cazar a homosexuales entonces puede pasar que en algún momento una iglesia se empiece a desviar ahora no todos no es que todos pero algunos puede que hagan esto ¿qué pasó entonces la iglesia con la iglesia anglicana y la iglesia presbiteriana en Holanda? se reunieron todos los pastores y dijeron nosotros no vamos a aceptar esto los han denunciado porque esos países en Europa son muy libertinos entonces los han denunciado por decir que ellos no van a aceptar ni cazar homosexuales ni aceptar a obispos homosexuales pero ellos han dicho no importa aunque nos cueste lo que sea pero nosotros no vamos a mantener firmes en esto y también son presbiterianos anglicanos y también son luteranos pero simplemente que obviamente alguien en cualquier momento no sé que está al frente se puede desviar se puede apartar de ahí a que cada uno de nosotros hermanos sea diligente en el cuidado de de su amor al Señor de su vida cristiana la Biblia nos enseña hermanos que cada día debemos buscar más y más del Señor debemos vivir en una búsqueda constante de Él ¿no? al final aunque hayamos estado en una iglesia con sana doctrina predicando escuchando buenos sermones escuchando música solamente consagrada y tomando solamente agua bendita si al final no mostramos fidelidad al Señor y no somos fieles hasta nuestra muerte esa falta de fidelidad habrá demostrado que realmente no éramos verdaderos creyentes la evidencia de que somos verdaderos creyentes es que perseveramos hasta el final con nuestras luchas con nuestras caídas con lo que pueda venir pero perseverar hasta el final eso es lo que dará evidencia de que realmente somos suyos amén el próximo sábado a las 5 de la tarde vengan temprano por favor porque el próximo sábado solamente tengo de 5 a 6 y 15 porque de ahí viene la reunión de los jóvenes que van a tener su reunión normal porque tienen que seguir con su estudio voy a hablar acerca de la reforma protestante del siglo XVI yo les voy a enviar mucha información quiero que la vayan viendo revisando videos principalmente que puedan ver para informarse un poco acerca de este tema a partir de la próxima semana veremos siglo XVI y XVII y la última semana veremos del siglo XVIII al siglo XXI no hay preguntas ¿todo está claro? ¿clarísimo? muy bien ¿somos católicos? ¿somos católicos Marco? ¿estamos católicos hermano? somos católicos ahí se asustaron todos ya total que no hemos aprendido nada de lo que he estado diciendo todo ese rato somos católicos pero no somos apostólicos romanos somos católicos apostólicos protestantes tendríamos que decir ¿no? ¿qué es católico? católico justamente fue la palabra que utilizó bueno aquí viene la segunda parte del taller creo que fue Justino Mártir o Atanasio de Alejandría que fue el primero que usó la palabra católico católico significa la iglesia universal ¿qué significa esto? la iglesia católica es la iglesia no católico apostólico romano la iglesia católica es todos los creyentes que han creído en Jesucristo que han nacido de nuevo a lo largo de la historia sin importar donde hayan estado de toda tribu de toda raza de toda lengua esa iglesia católica un día estará o estaremos delante de la presencia del Señor adorándole por toda la eternidad ahora no somos católicos apostólicos romanos pero somos católicos en el sentido de que creemos realmente que Dios transmitió su palabra a través de Jesucristo Él es el verbo vivo Él murió y resultó por nuestros pecados y Él dio este enseñanza a sus discípulos sus discípulos a sus discípulos y así sucesivamente hasta nuestros tiempos en ese sentido somos católicos ya no se asusten no se asusten hermanos tienen que estar atentos por favor muy bien segunda pregunta si no responden esta no salen segunda pregunta creemos en los credos y confesiones ecuménicas sí creemos en los credos y las confesiones ecuménicas las había mostrado aquí que son las que están manchadas en ese anaranjado que fueron las que ocurrieron durante ese tiempo y también se las mostré al principio en esta imagen símbolos de iglesia primitiva y credos universales se les llama credos universales o credos ecuménicos en el sentido que corresponden a todas las iglesias que se denominan cristianas nadie se puede denominar cristiano si no cree en esas cuatro cosas que aparecen ahí si no cree en esas cuatro no te puedes llamar cristiano así de sencillo usted no sabe si cree o no cree en eso no sabe si eso no es cristiano búsquelas léalas igual le enviaremos la información por internet estas son vitales son la base justamente de nuestra fe de todo lo que creemos no porque la biblia no sea suficiente sino porque en ellas se resume y se aclara los puntos de discusión que en algún momento la iglesia tuvo duda o conflicto amén muy bien parece que si van a poder salir todos hablaba de salir de iglesia no de salir de muy bien vamos a orar hermanos no hay dudas no hay preguntas todo está claro muy bien hermanos hermana una pregunta la escucho la hermana está haciendo un poco de historia de la iglesia estudiando por eso va a preguntar a ver fuerte para que sobre cuando dijo que éramos católicos entonces seríamos nosotros católicos reformados o católicos protestantes claro diríamos católicos protestantes la última película de Lutero ahí queda muy claro porque Lutero dice ¿cómo es posible que los hayan concilios o hayan credos y luego viene el papa y dice otra cosa? ¿a quién le creemos entonces? no hay correlación entre lo que dice uno y lo que dice el otro entonces ante eso se protesta por eso se llama reforma protestante protestando contra la distorsión que existía en la iglesia y reformada por el hecho de tener que volver a las bases del cristianismo de ahí la frase de eclesia reformata semper reformanta que significa una iglesia reformada siempre reformándose o sea siempre está volviendo a la palabra de Dios porque podemos acomodarnos sentirnos muy bien y decir ya bueno así creemos la palabra de Dios y pronto empezar a cambiar cosas y ya no hacer las cosas como manda la palabra de Dios no tenemos que siempre estar en esta constante reforma volviendo a las sagradas escrituras una y otra vez una y otra vez una y otra vez para cambiar nuestra mente nuestro corazón la manera de hacer las cosas en lo que creemos realmente y vivir para la gloria de Dios amén bien si quedó claro entonces iglesia católica protestante ahora no se llaman así porque quizás otros hermanos de otras iglesias no entienden eso y les van a decir tú eres católico entonces entonces tú eres el diablo les van a decir porque quizás no conocen esto pero no somos católicos apostólicos romanos somos apostólicos porque seguimos la enseñanza de los apóstoles pero no es necesario decir eso basta con decir que somos protestantes porque justamente implica volver a la enseñanza de los apóstoles y de los padres de la iglesia amén entonces recuerden jesucristo los discípulos los discípulos enseñaron a los que denominamos los padres de la iglesia y así poco a poco fueron enseñando a muchos otros creyentes amén oremos entonces bendito señor y padre celestial gracias te damos por este tiempo que tú nos has dado realmente estamos muy agradecidos contigo por poder estudiar conocer un poco más sobre la historia de la iglesia sabemos que este es un tema muy amplio muy complejo pero que al mismo tiempo es necesario de conocer estudiar para que no seamos seducidos por mentiras que tienen otro color pero que son las mismas que satanás siempre ha querido introducir dentro de la iglesia ayúdanos señor y líbranos por favor que nuestra mente siempre siga renovándose a la luz de tu palabra y que en todo tiempo hay una reforma continua una transformación constante en nuestras vidas en nuestras mentes y en nuestros corazones guarda mis hermanos señor de regreso a sus casas que todo cuanto hagamos sea para honrar y gloria tuya y que el día de mañana podamos volver a reunirnos para seguir adorándote y aprender de ti en Cristo Jesús te lo pedimos Amén